Yo soy Ana María Rigotti, me conocen como Annie Rigotti y soy profesora titular de uno de los talleres de Historia de la Arquitectura de nuestra Facultad. Lo que caracteriza a nuestro taller es que consideramos que hacemos arquitectura, que hacemos proyectos con la historia. No es que enseñemos a proyectar, es que pensamos firmemente que la historia induce al proyecto, inspira al proyecto, no define qué hacer, pero sí nos abre las alternativas. Que aquello que nos enseñan y que tenemos como naturalizado puede ser cuestionado en relación a otros modos, a otros registros. Nosotros decimos que hacemos una historia de talleres, es decir, una historia que más que cómo la arquitectura ha sido apreciada, comprendida, cuáles fueron los factores que confluyeron en su producción, lo que nos interesa son los recursos, los mecanismos, las manipulaciones que confluyen en el proyecto. El mejor ejemplo es el de un cocinero que va a conocer un restaurante desconocido. Por supuesto que va a estar interesado en apreciar el plato, incluso puede ser que se preocupe por cómo los otros comensales lo aprecian. Pero si uno es cocinero, lo que quiere adivinar es cómo lo hizo, qué usó, qué ingredientes, qué habrá puesto primero. Uno trata de capturar el secreto del oficio. Capturar el secreto del oficio es nuestra tarea y la vamos a apreciar en, algunos dicen, 56 siglos de historia de la arquitectura. ¿Por qué insistir en que la arquitectura es fundamental para el proyecto? Yo creo que, para mí, la historia me enseñó que hubo otros momentos en que las cosas fueron diferentes. Si las cosas alguna vez fueron diferentes, pueden ser diferentes. La historia, para mí, es la mejor maestra para el cambio. Uno construye su propia personalidad. Uno construye su tendencia. Ustedes van a aprender qué se dice en arquitectura siguiendo las palabras de Aldo Rossi. Para construir una tendencia, uno va como eligiendo a sus padres. Sus padres, sus tíos. Uno va seleccionando quiénes hicieron aquellas recetas, quiénes lograron aquellos sabores. Para nosotros, el encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, es fundamental. Nosotros hacemos de cada instancia, de clase, de consulta, de seminario, una especie de ritual. Ritual sagrado de comunicación. De hablar mirándonos los ojos, de ver emerger preguntas, reflexiones, chispazos. Porque todo es un aprender colectivo. Nuestro taller tiene tres cursos, al igual que el resto de los otros. Y tiene tres objetivos bien distintos. El primero, trabajando con la tradición arquitectónica desde el 5000 a.C. hasta el 1900, tiene como objeto aprender a saber ver arquitectura. El segundo año, que trabajamos con la arquitectura internacional latinoamericana y local, entre 1900 y 1950, el objetivo es descubrir los mil pliegues de la modernidad. Una modernidad que todavía es determinante en cómo se concibe la arquitectura. El último año, el de Historia 3, nuestro objetivo es iniciarnos en la arquitectura contemporánea. Pero iniciarnos en una especie de danza. De danza entre la teoría y el proyecto. Quizás el elemento más característico de nuestro proyecto es el trabajo final. Que es una monografía. De las cuales queremos mostrarles ejemplos. Títulos, temas, recursos, gráficas. Porque es el momento de elegir. De elegir una calentura. Es tema abierto. Tema, la vaca. En vez de la vaca es la puerta, la luz, el dintel, la ventana, el color. La relación con la música, con el arte, con la literatura, con la poesía. Eso nos va a permitir revisar juntos, a través de un trabajo que generalmente se hace en un equipo de dos. Ese aspecto de la arquitectura, este vínculo de la arquitectura con el umbral, con la puerta, con la ventana, con la cubierta. A través de los últimos 60 años y cómo este vínculo se fue modificando, enriqueciendo, opacando. Y que ese forma el sustrato de lo que ustedes cuando la hagan, probablemente ya están iniciando el proyecto final. Les sirva como colchón nutriente del proyecto con el cual terminan la carrera de arquitectos. ¡Suscríbete al canal!